Muchas gracias, Presidente. Honorables, honorables senadores. Muy brevemente, porque ya la posición del Gobierno fue perfectamente fijada por mis colegas, la señora Ministra del Interior y los dos consejeros presidenciales, quiero hacer simplemente unas muy breves reflexiones. En primer lugar, quiero, señor Presidente, reiterar lo que es la política de defensa y seguridad en sus objetivos principales relacionados con los aspectos que hoy han sido tratados en el Senado y reiterar toda la voluntad del Gobierno y del Ministerio de Defensa para avanzar en la creación de condiciones que permitan que los colombianos podamos vivir y trabajar tranquilos. En segundo lugar, yo quiero, desprendiéndome de mi condición de ministro de Defensa, hacer una invocación. La invocación es a que dejemos atrás esa falsa polarización entre amigos y enemigos de la paz. Una falsa polarización que además siempre lleva a recordar lo que fue el plebiscito, el significado, el resultado y el desarrollo de las circunstancias nacionales después del plebiscito. Hay quienes continúan diciendo equivocadamente que en el plebiscito unos votaron a favor de la paz y otros contra la paz. Yo tengo la certeza de que eso no fue así. Sí, participé activamente en ese proceso con el doctor Iván Duque, hoy presidente de la República, y con el doctor Óscar Iván Zuluaga como voceros del NO en el plebiscito. Y hicimos siempre una invocación a la paz y un llamado a la paz. Los colombianos que acudieron ese día a las urnas, todos se manifestaron en favor de la paz. Unos sobre la base del texto del acuerdo firmado, otros buscando modificaciones al acuerdo. Eso fue lo que hicimos quienes invitamos a los colombianos a votar NO en procura de tener un acuerdo mejor. Y cuando se conoció el resultado y se planteó la necesidad de un gran acuerdo nacional para la paz, planteamiento que hizo el hoy senador y expresidente doctor Álvaro Uribe Vélez, lo que buscábamos era construir las condiciones para que ese acuerdo gozara del más amplio apoyo popular a efecto de garantizar, no solamente su viabilidad y estabilidad, sino para darle mejores condiciones a la implementación. Eso fue lo que se hizo entonces. No fue posible lograr en aquellos días el Acuerdo Nacional para la Paz que perseguimos con ese propósito. Afortunadamente, en términos históricos, cuando se trata de reconstruir condiciones de paz, convivencia y reconciliación, nunca es tarde. Ahora bien, viene el debate que queda inmerso en esta visión polarizante por razones verdaderamente inexistentes desde el punto de vista de la búsqueda de la paz. Si conviene o no hacer algunos cambios hacia adelante sin afectar siquiera el texto de la Cuerza. Y yo humildemente digo con toda claridad que sí es bueno abrir esa posibilidad. Pensar que un texto pétreo pueda tener la virtud de haber interpretado en el momento en que se negoció todas las circunstancias nacionales hacia el futuro, en la práctica termina cerrándole posibilidades al entendimiento necesario para recuperar la convivencia y construir la paz. Baste para terminar un gran ejemplo, que es un esfuerzo de paz que se hizo en una sociedad que estuvo agobiada por la violencia y que ahora goza de la admiración internacional, no solamente por el esfuerzo, sino por las decisiones económicas que han tomado en el futuro a pesar de las dificultades y que les permite vivir en un ambiente de prosperidad y de tranquilidad. Es el caso de Irlanda. ¿Qué hicieron los inglandeses? Negociaron un acuerdo madre, si quiere llamarse de esa manera, una columna vertebral y a partir de ese momento empezaron a negociar acuerdos de implementación. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ir recogiendo los cambios en la sociedad, las nuevas exigencias, los requerimientos novedosos en procura de qué. En procura de que ese acuerdo que se hizo en su momento pueda tener estabilidad como la tiene. Y continúan después de los años implementando el acuerdo. Esto nunca se logra. De la noche a la mañana el propio acuerdo previó un tiempo. Nadie puede decir ahora si ese tiempo realmente será suficiente. Y me refiero al acuerdo firmado en Colombia. De pronto no, de pronto sí. Pero nada puede afirmarse como algo totalmente inmodificable. Esa es la invocación que deseo hacer. Superemos esa polarización inexistente. Obremos sobre la base de que todos queremos la paz y tengamos el pragmatismo y el realismo suficiente para entender que las modificaciones hacia adelante son una fuente de estabilidad de los acuerdos, no la razón de ser de su destrucción. Muchas gracias, señor Presidente.